Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Andrea Torre Alba Torre y con Diego Antonio Franco de los Reyes sobre el libro colectivo Miradas Globales desde América Latina, Estudios Históricos Más Allá de lo Nacional. Andrea, Diego, bienvenidos a este podcast. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que nos cuenten un poco acerca de su trayectoria académica, cómo se formaron y qué los ha traído a estos temas de la historia global. Bueno, pues yo estudié primero geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque siempre tuve una curiosidad por los temas históricos. Entonces, después estudié la maestría y el doctorado en el Instituto Mora, y ahí estudié diversos temas, digamos, de corte urbano. La vivienda primero y después temas sobre la movilidad en la ciudad. Pero bueno, al estudiar geografía, pues siempre tuve como presente el espacio y las escalas, como herramientas de análisis. Y ya en la investigación del doctorado, digamos, al estudiar la tecnología de los automóviles, pues inevitablemente tuve que recurrir a puentes que me hablaban de la trayectoria de esta máquina, digamos, en sus orígenes estadounidenses, europeos y en su circulación por todo el mundo. Entonces, un poco de ahí me surgió este interés por lo global y bueno, también por un curso que tomé en el doctorado, del cual ya les comentaremos más adelante. Hola, yo soy Andrea y yo soy historiadora de formación, licenciatura, maestría y doctorado en la misma línea. Y desde muy temprano me movieron temas que no tuvieran que ver con México. La verdad es que poco me interesaba la historia nacional y menos la nacionalista. Entonces, desde muy temprano comencé a pensar en temas que me gustaría desarrollar más allá de lo nacional. Hice incursiones en diferentes aspectos en este sentido. Creo que la maestría en el CIDE, la maestría en Historia Internacional, fue ahí muy importante para mí porque me acerqué a los diferentes enfoques de la historia conectada internacional, transnacional, es decir, más allá de los estados. Y en realidad todo alrededor de discursos. A mí lo que me gusta y lo que me interesan son los discursos, los discursos políticos. Entonces, en la maestría trabajé un tema muy interesante sobre los discursos para la apropiación imperial de la Antártida, que nada tiene que ver con el tema que trabajo hoy en ese sentido, porque me moví después hacia la Guerra Fría, pero sigo trabajando discursos, ¿no? Como discursos comunistas, anticomunistas, desde una perspectiva internacional. Entonces, bueno, eso, lo internacional o transnacional a través de las narrativas es lo que he estudiado. Me gustaría ahora que nos cuenten un poco sobre el camino que los llevó a formar parte de este libro colectivo, Miradas Globales desde América Latina. ¿Cómo surgió la idea, el proyecto, de dónde viene? Surgió en parte porque en el Instituto Mora se abrió un curso que se llamaba Hacia una Historia Global e Interconectada que impartió Matilde Sauto, que ya es parte del cuerpo de investigadores del Instituto. Entonces se abrió esta materia. Y hay varios de, bueno, al menos tres autores de los que participamos en el libro, cursamos esta asignatura. Y ahí discutimos, pues, varios textos, digamos, que discuten estos enfoques. Analizamos, leímos completito un libro de Sebastián Conrad, ¿no? Que es la Historia Global. Y, bueno, de ahí despertó este interés y luego lo ligamos con nuestros temas de investigación, ¿no? Ese curso empezó en enero de 2019 y terminó, pues, ese primer semestre en mayo. Pero después del curso, algunos de mis colegas, pues, digamos, teníamos como un interés por seguir discutiendo, seguir trabajando con estas, pues, estas propuestas metodológicas. Así que le propusimos a Matilde, pues, digamos, seguir en estas discusiones a través de un seminario, ¿no? Que se abrieran en el instituto. Entonces, ella fue como, digamos, el vínculo institucional. Y, pues, nosotros los estudiantes pusimos como el ánimo, el entusiasmo e invitamos a personas, a doctorandos y doctorandas de la UNAM. Y, bueno, ahí sí trabajamos en formato de seminario, me parece que entre año y medio y dos años. Fueron circulando las personas, algunas salieron, se integraron otras personas, ¿no? Entre ellas, pues, Andrea y Daniel Kent, ¿no? Que fue el que terminó por coordinar el libro junto con Matilde. Bueno, yo llego, como recién lo dijo Diego, al proyecto, como en una segunda fase, ¿no? Como en un segundo momento. Gracias a que yo había tomado con Matilde en la licenciatura varias materias sobre sistemas imperiales desde un enfoque transnacional. Entonces, digamos que desde el principio con Matilde yo tenía esta conexión sobre lo transnacional y me invita a formar parte del equipo. Y entonces, a finales del segundo año del trabajo de seminario, realizamos un coloquio en donde invitamos a personas, a investigadores e investigadoras que trabajaban estos temas para que comentaran nuestros textos. Y eso fue muy rico porque justamente pudimos entablar un diálogo con, digamos, especialistas en el tema. Y eso enriqueció muchísimo los textos que al final, pues, dieron cuerpo al libro que estamos aquí presentando. El libro abre con una aseveración sugerente. Cito textualmente, el continente americano fue el escenario de origen de la mayoría de los procesos que hoy identificamos como globales. Sin embargo, los trabajos que incluyen América Latina como objeto de estudio en clave global es muy reducido, ¿no? Me gustaría conocer su opinión sobre esta problemática. ¿Por qué? ¿Cómo explicarían ustedes que escriben en clave global desde América Latina ese fenómeno? Es muy interesante la pregunta, Antonio, porque creo que uno de los objetivos tanto del seminario como del libro es justamente poner énfasis en que la historia global a pesar de que tiene o nace con una crítica hacia las narrativas occidentales y que busca crear interpretaciones sobre la historia que conecten a los diferentes espacios del globo, pues, se sigue produciendo desde esa occidentalidad, ¿no? Y desde esa mirada al final también occidentalizada, ¿no? Y, pues, nuestro punto de partida fue, bueno, si América Latina es parte de ese globo y además cuando el globo fue globo, digamos, que se descubrió o encontró América Latina o no América como continente, pues, entonces, solamente desde aquí es que se puede pensar desde otra forma lo global. Entonces, fue más una suerte de posicionamiento incluso político, ¿no?, de los investigadores que conforman este libro tratar de pensar lo global desde América Latina y en español como una forma de postularnos o posicionarnos frente a esta academia muy potente sobre historia global pero no escrita desde América Latina. Entonces, creo que parte desde ese lugar la aseveración y la propuesta. Sí, ahí me gustaría agregar que, digamos, otra razón por la que estos enfoques globales o transnacionales o conectados no han tenido un papel tan preponderante en nuestras regiones por el nacionalismo metodológico que es, pues, América Latina, muchos, varios países de esta región, pues, digamos, por sus historias coloniales por sus procesos de independización han tendido a escribir una historia de sí mismos pues de corte nacionalista, ¿no? Defendiendo sus trayectorias propias que eso, digamos, como resultado si quisiéramos llamarle negativo, pues, ha tenido que, ha influido en la manera en que escribimos estas historias, digamos, intentando resaltar esa trayectoria nacional, pero a veces aislándola de esos grandes contextos y conexiones globales que no se pueden negar que cada vez las nuevas investigaciones dan cuenta de que esos contextos, esas lógicas o trayectorias se, digamos, se articulan en procesos compartidos, generan conexiones, ¿no? Y nos muestran que ese supuesto o ese aislamiento metodológico, ese nacionalismo metodológico, pues, en realidad empobrece nuestra mirada sobre esas historias y cómo escribimos esas historias. En la introducción, los coordinadores Matilde Souto y Daniel Kent presentan precisamente un poco estas coordenadas intelectuales, ¿no? Del debate de cuál ha sido históricamente el papel de América Latina en la articulación del mundo global y presentan algunas interpretaciones que han sido como muy socorridas, ¿no? La región como otro occidente, como un espejo que refleja pero distorsiona la modernidad occidental o hasta como un espacio donde se desarrolla una especie de modernidad periférica. Si, como historiadores latinoamericanos, nos corresponde superar esas narrativas que parten de una lógica hasta cierto punto binaria entre civilización y barbarie, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo repensar la posición histórica desde una perspectiva global? Creo que ese es el gran aporte de este volumen colectivo, ¿no? No hacerlo simplemente desde la teoría o la reflexión filosófica, sino hacerlo por medio de estudios históricos en concreto, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaran un poco de qué van los capítulos que se encuentran en miradas globales y cómo abordan esa problemática. Primero, diría que sí, justamente estos capítulos se proponen abordar historias interconectadas digamos, de forma empírica. Sin embargo, como muestra y bien lo dijiste como se muestra en la introducción, se parte de la idea de que la historia de América Latina de sus trayectorias pues siempre ha estado se ha desenvolvido en un contexto global y además en América Latina se han generado propuestas para entender estas historias también de manera global, ¿no? Por ejemplo, por ahí se menciona en la introducción pues la teoría de la dependencia o las teorías poscoloniales o en alguno de los capítulos me parece que también se menciona pues la idea del mestizaje, ¿no? Que ha sido como parte de un discurso muy socorrido en América Latina al momento de contar su historia, ¿no? El mestizaje entre civilizaciones, entre culturas, ¿no? Entonces, hay propuestas desde América Latina para entender la historia como una historia global y el papel de América Latina en esta historia, ¿no? Claro que estas posturas han tenido, han sido criticadas, han sido discutidas, han sido cuestionadas, pero, digamos, son un antecedente que nos ayuda a posicionar pues estas propuestas y, digamos, inscribirlas dentro de una trayectoria más amplia. Entonces, los capítulos del libro retoman, si bien no tanto los postulados teóricos de estas, digamos, tradiciones intelectuales que mencioné, pero sí esta idea, ¿no? De estudiar las tradiciones de América Latina desde elementos empíricos, ¿no? Haciendo estudios de caso, interconectando espacios locales, transnacionales, globales, etcétera. Entonces, el libro está conformado por diez capítulos en los que se abordan temas pues bastante diversos. temas que van, por ejemplo, el primero sobre el cobro de impuestos extraordinarios por parte de la corona española a las regiones de la Nueva España y Filipinas para una guerra que se disputaba en Ceuta, ¿no? En tiempos pues coloniales, ¿no? Aquí hay como una especie de triangulación de varios espacios a partir de un sistema o de una red fiscal, ¿no? Hay otro capítulo que estudia la caza de focas marinas y que reconstruye, digamos, un espacio oceánico en el Pacífico que abarca pues desde lo que hoy conocemos como Alaska hasta el norte de México. La construcción de un espacio oceánico donde circulaban pues personajes de muy diverso origen, De las potencias imperiales pero también las comunidades originarias de estas regiones que construyen conexiones a partir de esta casa de focas para extraer su piel para venderlas en el mercado chino a los a los nobles chinos. Hay otro capítulo que de Perla Valero que nos habla sobre cómo el higienismo se convirtió en una doctrina de pensamiento pues de corte transnacional global que en América Latina tuvo un impacto muy fuerte al modificar pues no solo los comportamientos de las personas en torno a la limpieza el cuidado del cuerpo la higiene sino que se convirtió en un dispositivo de poder que se mezcló con jerarquías de clase raza y género y produjo espacios urbanos pues sí para el ordenamiento capitalista en los diversos países de América Latina ahí ella estudia varios casos hay otro el siguiente capítulo pues yo analizo la circulación de la tecnología automotriz entre varias ciudades de México y Estados Unidos en el entendido de que cuando los objetos materiales circulan pues son reapropiados son resignificados adquieren cualidades diferentes en los lugares en los que son adoptados que suelen distanciarse o dialogar con esos significados y usos que se les dotan en sus lugares de origen antes de describir los siguientes capítulos me gustaría solamente apuntar que el enfoque digamos global o transnacional o interconectado como hay muchas definiciones y esto lo podemos discutir después pero es al final una mirada por eso también se llama el libro miradas globales ya que la mirada aquí es lo que lo que importa sobre los temas que se están estudiando pero en realidad podemos encontrar como metodologías clásicas o más tradicionales ya en los textos en sí es decir por ejemplo una historia económica el primer texto del que hablaba Diego al final es una historia económica pero ¿qué la hace diferente de otras historias económicas? bueno porque resalta las conexiones o resalta los vínculos el texto sobre las focas o nutrias marinas también en realidad podríamos decir que están haciendo las autoras historia ambiental pero con un enfoque de los vínculos y creo que eso me gustaría como resaltarlo porque al final podríamos pensar que bueno están haciendo historia política o económica o cultural pero ¿qué los diferencia? creo que bueno eso en parte es una de las diferencias el capítulo que yo presenté aquí es como un tiene un gemelo en el libro creo que aquí son dos capítulos que van muy ligados el mío que se llama Los caminos hacia el socialismo democrático Chile y Checoslovaquia en un momento global y el de Diego Bautista sobre puertos rojinegros el sindicalismo revolucionario en Buenos Aires y Alejandría durante un momento global de protesta obrera es decir aquí ambos tanto Diego como yo lo que presentamos fue cómo pensar esto de los momentos globales como esos instantes en donde en diferentes partes del mundo están sucediendo cosas parecidas pero en donde no nos interesa resaltar si hubo o no conexiones entre los agentes o actores sino entender como un ambiente que se está viviendo de manera global y que entonces como que explota en diferentes ciudades o en diferentes lugares y creo que eso es lo que hace interesante estos dos capítulos yo resalto por ejemplo las propuestas de un socialismo democrático en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y al mismo tiempo la propuesta de la primavera de Praga en Checoslovaquia y como ambos además tienen los mismos resultados de un poder imperial que los aplasta en Europa el soviético en América Latina hay el estadounidense ligado a la aristocracia chilena por otro lado Diego hace algo parecido entre Buenos Aires y Alejandría en donde pues en un momento global específico a principios del siglo XX ve cómo existen revoluciones obreras en dos puertos entonces aquí los puertos como un factor importante y la movilización obrera en ambos casos y bueno el siguiente texto es de Daniel Kent a mi gusto es uno de los textos más bonitos del libro no porque los demás no estén padres la verdad es que me gustan mucho pero creo que Daniel presenta algo muy diferente que tiene que ver llevando al extremo esto de los momentos globales en donde justamente busca no las conexiones entre dos procesos o entre dos agentes o en un espacio específico sino más bien los reflejos él habla de historias reflejadas de cómo hay una relación que no es consciente o intencionada que hay paralelismos entre India y México en específico que es lo que él trabaja desde digamos pensarlas en el siglo XX como dos procesos paralelos para comprender en realidad el sur global aunque él no lo diga así lo que estudia Diana es un guatemalteco en la revolución verde un itinerario entre América Latina y África ella sigue a un personaje ¿no? sigue a un personaje que este está inmerso en todo un pensamiento sobre una revolución en las formas de de producción agrícola y entonces a partir de ciertas becas estadounidenses que promueven justamente esta revolución agrícola este señor guatemalteco pues va viajando a diferentes lugares del tercer mundo para justamente instruir o llevar a cabo esta revolución verde entonces es muy interesante ver cómo también la historia global puede partir de comparaciones puede partir de contextualizaciones conexiones contextualizaciones que es al final lo que propone Diego Olstein como las formas de hacer historia global y que bueno en el caso de Diana pues se ve justamente una de estas propuestas que es seguir a un sujeto a través de diferentes espacios y cómo el sujeto es en sí mismo el agente digamos transnacional Jessica hizo un estudio sobre por qué debían tener derecho al voto las mujeres como los argumentos que se discutieron en América Latina y entonces hace una pues digamos comparación y conexión entre las diferentes luchas feministas y sufragistas en América Latina y entonces cómo se conectan también estos movimientos políticos feministas durante el siglo XX y bueno es muy interesante porque podemos entonces pensar el sufragismo ya no sólo como un movimiento nacional en donde salimos de la idea de próceres o de heroínas del sufragismo y más bien se puede comprender como un movimiento social más amplio y el último texto que es de Daniel Emilio Rojas aborda la diplomacia cultural de China en Colombia es interesante el texto porque digamos se sale de los circuitos que se han estudiado mayoritariamente digamos en el contexto de la guerra fría donde pues sobre todo se ven las conexiones de las potencias en disputa Estados Unidos y la URSS y traza un circuito que digamos denomina tercer mundista entre la diplomacia cultural china y pues su público receptor en Colombia y esto lo hace a través del seguimiento de dos programas de radio una revista y el intercambio o la circulación de expertos digamos en temas culturales sobre China que se desplazaban a Colombia y digamos ahí hablaban de la cultura china y de alguna manera intentaban ejercer una influencia pues digamos no tanto en la política colombiana pero sí digamos en la aceptación del público colombiano de la historia de las propuestas culturales de este país socialista con ese texto se cierra el libro y para hacer digamos como un comentario así síntesis resaltando como estos instrumentos metodológicos que son los que nos ayudaron a ver a poner esta mirada en funcionamiento que ya decía ya mencionaba Andrea algunos de ellos por ejemplo ella hablaba de esto del momento global pero siguiendo el libro de Diego Olstein pues también en estos capítulos se hacen comparaciones contextualizaciones vinculaciones vinculación de trayectorias otras herramientas perdón metodológicas que utilizamos fueron los juegos de escalas sobre todo la conexión de espacios locales con procesos transnacionales o globales también se utilizó como la idea de la circulación de objetos y como estos transforman sus usos y significados al circular en diferentes contextos también se utiliza la idea de la circulación de las ideas y como son readaptadas también en cada contexto se discute o se retoman las propuestas también de la historia imperial o la historia de los océanos que pues parten justamente de espacios que trascienden las fronteras de los estados nacionales o que incluso son anteriores a la formación de los estados nacionales también se hace como este reflejo de trayectorias independientes en una escala temporal y espacial amplia se siguen microhistorias globales centradas en los viajes de las personas y en sus intercambios académicos y políticos se analizan conexiones de procesos digamos paralelos que se inscriben en contextos más amplios y se destaca pues el papel de los países del tercer mundo más allá de estos circuitos mayoritariamente abordados entre las potencias y otros países de la llamada periferia en el periodo de la guerra fría digamos esas son algunas como claves metodológicas que discutimos durante los seminarios en el coloquio y que finalmente pues se intentan poner en práctica en estos capítulos y una última cosa nada más a eso sería también pensar que el libro no está enmarcado en una periodización como clara y obvia sino que también hay una en casi todos los capítulos hay una reflexión acerca de los espacios pero también del tiempo y esto me parece interesante porque entonces sí tenemos textos como coloniales y luego textos que llegan casi hasta hasta nuestros días entonces el problema del tiempo aunque no es central cuando pensamos en problemas espaciales sí juega también un papel importante porque al final el cómo pensar los procesos en un espacio diferente tiene repercusiones en cómo pensar las temporalidades de esos procesos excelente ya que entramos a estos temas metodológicos una de mis preguntas iba por ahí precisamente estas herramientas segurísticas que acaban de mencionar sobre las diferentes escalas estrategias de comparación procesos simultáneos en espacios las temporalidades cómo eligieron estas herramientas segurísticas cuál fue el punto de partida dijeron bueno yo voy a hacer una revisión de las distintas escalas o voy a seguir a un personaje es decir cómo eligen cómo construyen el problema histórico que abordan qué pregunta bueno yo puedo hablar por creo que en mi caso específico es más fácil porque tal vez los otros autores y autoras tendrán sus propios sus propios procesos pero bueno creo que fue fundamental haber hecho una revisión de lo que ya se había escrito sobre historia global antes eso nos dio como pautas sobre cómo llevar a cabo estas metodologías y después yo creo que ahí fue más bien pensar en nuestros temas en específico y entonces en cómo pensarlos desde un enfoque global y ahí me parece que fue muy llevado como por la intuición de qué es lo que mejor funciona en cada uno de los casos para la investigación que yo hice una de las críticas que se me hizo fue que claro que hubo chilenos en Checoslovaquia y claro que hubo checos checoslovacos en Chile ¿no? ¿por qué no sigues esas trayectorias intelectuales? y mi respuesta fue que eso pues en realidad no era lo que me interesaba porque lo que me interesaba era poner digamos en en la mira esto que que habían propuesto otros autores sobre el momento global ¿no? y el momento global ya lo habían trabajado estos famosos autores alemanes ¿no? como que son los como los que inician con la con la historia global pero se había quedado en sus propuestas como en momentos globales al final también desde lo europeo llevado al mundo entonces yo pensé bueno tiene que haber otra forma de pensar los momentos globales en donde el centro no sea lo europeo y entonces por eso me pareció que estas dos propuestas de un socialismo democrático podía ser un gran ejemplo de pensarlas desde un digamos como elemento analítico que es el momento global y lo que fue muy interesante es que el otro texto de Diego Bautista también utilizó ese elemento y ahí hubo mucho diálogo ¿no? entonces ¿cómo pensamos este momento global para dos situaciones diferentes? Al menos en mi caso fue más o menos así como procedí la revisión de textos de propuestas empíricas de la historia global que han analizado diversos temas para sí quizá mayoritariamente espacios más allá de América Latina pero pero esa revisión nos ayudó a identificar esas diversas herramientas metodológicas y creo que justamente cada una de las autoras de los autores fuimos pues dándonos cuenta analizando cuál de estas propuestas metodológicas se podía adaptar mejor a la investigación propia de cada una de cada una en mi caso digamos yo utilicé esta idea de la circulación de ideas de objetos que generan conexiones que generan procesos de readaptación de resignificación esta propuesta la discutimos desde ese curso que tomamos en el doctorado en el Instituto Mora con una lectura de Felipe Fernández Armesto y Benjamin Sachs que hablaba sobre las redes interacciones y conexiones en la historia y ahí en esta lectura pues se hacen como varios ejemplos de cómo circulan objetos cómo circulan ideas y cómo hay momentos en la historia en que esta circulación se intensifica en ese texto se destaca el papel de las guerras mundiales por ejemplo en la intensificación de la circulación de objetos personas ideas y luego yo hice otras lecturas que abordaban este tema por ahí recuperé un texto en un libro que coordinó Arjuna Padurai que también analiza estas circulaciones en contextos culturales diferentes y bueno creo que así cada una de las autoras fue digamos en esta en este panorama que intentamos esbozar sobre las metodologías de esta mirada global fue retomando las propuestas que mejor se adecuaban a sus objetivos al momento de su investigación ahora para seguir con las preguntas metodológicas hay un asunto que me parece crucial para toda investigación histórica en general pero en particular para el desarrollo de investigaciones desde un enfoque global que tiene que ver con las fuentes sé que por ejemplo hubo algunos problemas de que había archivos que no se podían consultar porque bueno estábamos con la pandemia de COVID-19 encima entonces ¿cuáles son los retos de consulta de fuentes para escribir historia global? no solo en el contexto de pandemia sino en general imagino que hay algunos elementos algunas fronteras lingüísticas por ejemplo pero ¿qué otros retos encontraron ustedes y qué recomendaciones podrían proponer para superar esos problemas? hay una razón por la cual la historia global no se produce tanto desde América Latina o desde la periferia y tiene que ver justamente con esta pregunta yo creo es decir el acceso a ciertos archivos dado el poder imperial que tuvieron los países como Inglaterra Francia Estados Unidos pues claro que sus archivos contienen ya en sí mismos capacidades para pensar la historia global desde ahí eso a un lado digamos que a todo el apoyo institucional que tienen los historiadores e investigadores e investigadoras en esos espacios bueno hace que la competencia desde América Latina sea muy desigual ¿no? o sea que no solemos tener tantos apoyos para ir a checar archivos a otros lados sobre todo no sé imaginemos que queremos hacer la historia del pacífico la cantidad de archivos que hay que revisar es brutal ¿no? entonces bueno nos enfrentamos a un problema primero económico ¿no? institucional económico que no nos permite ese acceso a los archivos y en segundo lugar claro está el idioma ¿no? en América Latina no tenemos esta también capacidad académica para poder aprender tantos idiomas como si lo hacen en otros lugares entonces bueno creo que frente a esas dos dificultades que son básicas hay que darles la vuelta hay que darles la vuelta de alguna forma y lo que nos ha ayudado mucho es la digitalización creo que eso es es indudable la historia global no se hubiera podido hacer sin los procesos de digitalización de archivos ¿no? yo no me imagino a alguien haciendo historia global en los años cincuenta por esto sobre todo ¿no? bueno al menos que seas brodel y puedas viajar por todo el mediterráneo pero fuera de eso está complicado ¿no? entonces bueno echamos mano de archivos digitales eso sin duda y de muchas bibliotecas que tienen accesos abiertos entonces bueno a veces hay mucho más en la red de lo que nos imaginamos y es cuestión como de ir buscando viendo y encontrando esos archivos y documentos hay otra cuestión que Diego Olstein defiende mucho y que a mí me parece importante para la historia global y es que frente a esta como fe en las fuentes primarias que tenemos los historiadores a veces también hay que tener fe en las fuentes secundarias es decir en trabajos que ya han hecho otros investigadores y confiar en que su trabajo es bueno y que podemos como anclarnos también en lo que ellos han investigado y en sus fuentes entonces muchos de de nuestras aproximaciones se complementaron justamente con esta confianza en fuentes secundarias que han hecho otros trabajos y que tuvieron acceso a otros archivos entonces creo que bueno una gusta un justo equilibrio entre fuentes primarias y secundarias hace posible este tipo de trabajos yo agregaría como ya dijo Andrea esta cuestión que hay que partir de la idea de que escribimos en lugares situados desde contextos académicos institucionales e históricos específicos esta idea que se ha reivindicado por la teoría o las teorías postcoloniales en lugar de enunciación escribimos desde un sitio determinado por las por la conformación de sus instituciones educativas por el lugar de cada una de nuestras instituciones y academias en este si queremos decirle así en este mercado más amplio de academias a escala mundial en el que tenemos que aceptar las desigualdades que existen ya decía Andrea no es lo mismo escribir historia global desde una universidad no sé en Princeton o escribir historia global pues desde una universidad latinoamericana en México o o ser colombiano como es el caso de un autor de los textos y trabajar desde Francia y escribir historia global cada uno de estos contextos institucionales y digamos las trayectorias de estas academias y estos países nos impone condiciones específicas desde las que escribimos y a la vez esta conciencia del lugar desde el que escribimos nos nos impulsa a buscar la manera de bueno sí de desplegar estrategias para de alguna manera revertir las limitaciones y quizá tornarlas en ventajas por ejemplo primero escribir aceptando este lugar de enunciación le da una connotación política a la escritura es decir reivindicar nuestra escritura reivindicar las trayectorias de estas historias que han sido históricamente pues sí puestas en la periferia del mundo y por otro lado pues si somos pragmáticos pues hay que concursar por becas también varios de los textos que que componen el libro pues se beneficiaron de becas y tuvieron la oportunidad de acudir pues a estos archivos de los centros pues sí académicos hegemónicos ¿no? y se han beneficiado pues de sus recursos de 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 los materiales que se encuentran en esos archivos entonces sí creo que es una cuestión de aceptar nuestro lugar de enunciación y buscar opciones ¿no? Andrea Diego les agradezco mucho su tiempo estamos llegando al final de la entrevista solo me queda hacerles nuestra última pregunta sobre los proyectos en los que trabajan actualmente bueno siguiendo con este esta propuesta política de hacer historia global desde América Latina yo llevo ya varios años en un equipo de difusión sobre la historia global de América Latina y desde América Latina que está conformada también de manera internacional ¿no? Entonces somos digamos jóvenes investigadores que proponemos hacer visible justamente estos estudios entonces llevamos ya mucho tiempo trabajando en este equipo que se llama Macrohistoria y el mundo actual como un modo de difundir estas perspectivas y estos problemas o ventajas del lugar de enunciación entonces ha sido muy gratificante poder tener digamos en este espacio a los principales expositores de la historia global desde América Latina es un canal de difusión que se encuentra en YouTube y además coordinar una revista en donde justamente se pueden publicar este tipo de investigaciones entonces digamos que ese es como mi principal lugar desde donde trabajo y desde donde me posiciono además de otros lugares que compartimos como el Seminario de Historia Internacional y bueno creo que sí esos dos serían los principales bueno en mi caso yo estoy siendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ahí entre los diversos proyectos en los que estoy colaborando pues hay una investigación digamos inicial que quizá todavía es una idea pero bueno que se conecta con estas propuestas de la historia global y estoy indagando la trayectoria de un experto en la industria petrolera rusa que trabajó para el imperio zarista después fue digamos reciclado por los gobiernos soviéticos pero en algún momento migró a México y acá se incorporó a la Escuela Nacional de Ingeniería contribuyó a asesorar al gobierno de Plutarco Elías Calles digamos en la para promover una pequeña industria petrolera nacional le dieron la nacionalidad mexicana contribuyó a crear la primera carrera en ingeniería petrolera y formar a los primeros estudiantes de esa carrera promovió el intercambio de estudiantes entre México y la URSS entonces bueno creo que es una una investigación que está ahí en curso que es interesante que le hace falta trabajo de archivo pero bueno digamos en torno a la historia global este es el proyecto que ahora estoy desarrollando en el contexto de esta estancia postdoctoral muy estimulantes los proyectos en los que están hay que estar al tanto de lo que publique Macro Historia y de invitados todos que se promuevan en sus redes y bueno Diego ojalá todo marche bien con ese postdoc Andrea Diego muchas gracias por estar en este episodio la verdad es que esta conversación me ha parecido magnífica espero que la hayan disfrutado tanto como yo gracias Antonio muchas gracias por escuchar New Books en español un podcast de The New Books Network gracias por escuchar New Books Network en español de The New Books de la